Bueno, por supuesto que este análisis que estamos haciendo y las medidas que proponemos se evalúan hora a hora, como lo estábamos conversando recién. En el día de ayer se solicitó desde la provincia una convocatoria urgente con el Ministerio de Salud y con la Dirección de Escuelas, porque hay distritos donde la situación está muy compleja y en el mismo sentido lo estamos haciendo en cada uno de los distritos. Nosotros en el día de hoy, junto con los gremios que conformamos el Frente de Unidad Docente, más los sindicatos que representan a los auxiliares de la educación, también solicitamos al jefe distrital la convocatoria UEGD para evaluar la situación distrital junto con la Dirección de Salud Municipal y algún representante del Ejecutivo Municipal, para poder evaluar la situación del distrito, que ya digo, va cambiando día a día y en cada turno de las instituciones se va modificando. También en este momento me decías justamente relevando las burbujas que han quedado aisladas en el día de hoy. Claro, sí, terminada la jornada educativa, después de las 5 de la tarde se hace el relevamiento de las burbujas que se aíslan según lo que indica el protocolo de regreso seguro a clases presenciales y en este momento las están relevando. En el día de ayer eran 12, considerando que nosotros tenemos más de 130 escuelas, es un porcentaje mínimo y esto te demuestra que la situación no se produce en las escuelas, o sea que hoy por hoy las escuelas son espacios seguros. Básicamente nosotros lo que queremos pedir en el día de hoy, bueno, esto que ya te decíamos, estamos esperando estas convocatorias y el análisis distrital junto con los otros sectores, pero sí lo que queremos hacer un llamado a la comunidad, a las familias, a los papás, a los compañeros docentes, en, bueno, por supuesto cuidarse, quedarse en casa lo que más puedan y si llegan a tener un síntoma, más allá del aislamiento, comunicarse con la dirección de salud, con el 147 que les va a dar las indicaciones y por supuesto ante la presencia de un síntoma no asistir a la escuela y quedarse en casa a la espera de lo que indique salud.